Tengo una mesa, wey. Sí, es muy chato. Fun fact, para el video de los peces en el río, hay un señor en ese video que toca la batería que se llama Clemente. Me decía, Clemente, baila, y yo así de... Pero nunca bailé así bien porque medio pera ajena. Estaba mi papá. Hola a todos, bienvenidos a este vlog. Qué entrada, ¿verdad? Qué entrada más rara hice. Pero en este vlog vamos a hacer dos cosas. Primero, chocolate abuelita. Y segundo, poche. Chocolate abuelita es un poco fácil, pero yo le pongo como mi toquecito así especial. Así que... Así que acompáñenme a hacer estas bebidas calientes para disfrutar en las fiestas navideñas y en posadas. Bueno, acompáñenme a aprender cómo, porque mi mamá también me va a enseñar cómo hacer estas bebidas típicas navideñas que las pueden tomar en fiestas, que las pueden tomar en posadas, que son fiestas pero navideñas, que las pueden tomar en Navidad, en Año Nuevo, en Enero. Yo la tomé para el día. De la Madre Teresa. Sí, sí, es de la Madre Teresa. Van a necesitar agua. Esto huele como tequila, pero sé que es por el jarrón, pero es agua nada más. Mini manzanitas. Guayabas. Fruta seca. ¿Esto qué es? ¿Estos qué son? ¿Tejocotes? ¿Tejotes? Tejocotes. Estos nunca los he probado. ¿Qué son? ¿Cómo saben? ¿Los puedo probar? ¿Algo me va a pasar? ¡Mamá! ¡Eso es chocote! ¡Están terribles! Mierda. No es un video de retos, ¿eh? Es así. No les recomiendo que se coman los tejocotes así. Los tejotes son cosillas. Van a necesitar también jamaica. Ese tampoco se la coman así, nada más. Así no se ve. Canela. Este es piloncillo. Otro como jarroncito para poder mezclarlo todo. Seguro que faltan más cosas. ¿Esto qué es? ¿Mamá, le echas tamarindo al ponche? Nosotros no, pero en la receta oficial dice que está un tamarindo. A mí sí me gusta el tamarindo. Pero le puedo poner jamaica, tamarindo y horchata. ¿Horchata? ¿Cómo que horchata? No. No pruebes los ejocotes. ¿Por qué? ¿Por qué? Corte. Y necesitan caña también. Pero mi mamá compró el arbolito. Es de comprar como ya cortado, ¿verdad? Ok, hay que tratar. Niños, con cuidado. No se corten. Pídanle ayuda a sus papás para hacer esto. La caña se tiene que pelar, ¿no? Sí, ¿verdad? Este sí. Está corto. ¡Ah! Ya pude. Eso lo vamos a poner a un lado por ahora. Y ahora... Vamos a tirar los tejocotes estos tan espantosos. Necesitan agua. Aquí ya hay agua. No sé cuántas son, como dos tazas, tres tazas. Son como tres litros de agua acá adentro. Sí, tres litros. ¿Cuántas tazas hay en un litro? ¿Cuatro? Así que son dos tazas. Ay... Y que dicen que no voy a la escuela. Así que ahora vamos a poner nuestras dos tazas de agua a el comal. Pero este no es un comal. Es una estufa. Pero si ustedes tienen comal, sale mejor ahí. Atención. La última vez, ¿qué pasó acá? Mamá, se ve algo que va a pasar aquí. Mira. Tú y yo no tenemos la mejor experiencia. ¡Cállate, Leonardo! Ya no en esta cocina. Cuando ya esté caliente el sartén, vamos a poner mantequilla. ¡Oh, my God! ¡Ya lo es! No, 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 no. Mi mano. Con un chopeado, por favor. Yo hubiera usado el extinguidor. Tú no me dejaste. Gracias por tu interrupción a mi vlog, Leonardo. Algo de mi chef. Siempre tienen que limpiar su cocina. Creo que el siguiente paso es poner... O sea, ahorita que se hierva. Creo que voy a poner la jamaica. Y luego... No sé si va primero los tejocotes o las manzanas. Pero creo que voy a meter primero lo duro. Así que voy a meter primero la manzana. Luego esto. Luego esto. Esto blanco no confío en esto. Es manzana. Después de hablar con una persona muy cercana. O sea, Google. He llegado a la conclusión. Que primero son los tejocotes junto al piloncillo. Que yo pensaba que era caña, pero no es caña. Y luego la canela. Y la tenemos que meter ahí por 15 minutos. ¿Para ti esta canela está súper fuerte? El otro día lo metí en un chocolate caliente y se había como arroz con leche. Ok. Pero había esperado que estuviera ya caliente, ¿no? Si van a ponerle tejocotes acá adentro. Deberían ponerlo como súper cerca al agua para que no se quemen. Ahora tengo que esperar 15 minutos. Esos fueron los 15 minutos más largos de mi vida. Ahora van a necesitar una tabla y un cuchillo. Antes que nada vamos a agarrar una cuchara, pero no cuchara de plástico. Necesitamos una de palito para que no se queme. Y ahora vamos a dar unas vueltecitas. Muy bien. Re lindo. Ahora vamos a cargar las guachabas y las vamos a cortar. Niños menores de 10 años no corten las cosas sin permiso de sus papás. Tengan cuidado con sus deditos. Y ahorita les voy a enseñar un truco para que no se corten. Primero les voy a cortar esto de aquí. Obviamente tienen que lavar sus frutas y todo. Y no deberían de platicar con un cuchillo en la mano, pero... Básicamente, cuando estén cortando las cosas, pongan sus deditos así. Pueden agarrar las cosas con estos dos. O sea, yo no soy chef. Este es un truco que yo inventé. Pero aquí no te puedes cortar porque pega contra tu dedito. Así que cuando estés cortando, trate de que siempre sean... Ahora, corten esto. Voy a cortar una vez más. En el rancho, en el Sollate, mi abuelo sembró cientos de arbolitos de guayabas. Todavía tenemos así que... Hay una señora que tiene como 80 años que se llama Lázara. Y Lázara trabaja en nuestra casa desde hace... En el rancho de mis abuelos. Y ella hace el mejor... El mejor atole de guayaba del mundo mundial. Y a lo mejor cuando esté allá, le digo que nos lo enseñe cómo hacerlo. Y ahora... Estas las voy a hacer como de decoración después. Las voy a echar después. Pero ahorita no me voy a agarrar una manzana normal. La voy a cortar a la mitad. Les cuento que yo un día llegué de la escuela hace como unos 4 años, 5 años. Y yo quería a fuerzas cortar mi propia manzana. Y no le dije a nadie que quería una manzana. Así que cuando la estaba cortando, me acabé cortando casi todo el dedo. Y no le quería decir a mis papás porque sabía que me iban a regañar. Así que le grité a Leonardo. Y regañaron a Leonardo. Y luego me tuvieron que llevar al hospital y me cosieron. No me cosieron porque no me dejé. Me pegaron nada más el dedo. Y es esto de aquí. Aquí me corté. Así que niños, tengan cuidado cuando estén cortando una manzana. Porque se pueden cortar. ¿Y ahora quién? ¿Ahora quién? Si no son manzanas y guayaba. Me miro ahora en el espejo. No sé qué tan seguro sea esto. Mmm, mmm, mmm. Ok. Después de eso, le van a poner su jamaica. Y saca el tamarindo. Pero no creo que le voy a poner el tamarindo. Le voy a poner uno. Ay, pero ¿cómo están? Estoy cocinando. El tamarindo. Y ahora... Esto que es como media taza. Ya con esto, con la jamaica, va a agarrar un color súper, súper lindo. Pero tengan cuidado con la jamaica porque si se les cae en una playera o lo que sea, es súper difícil quitar la mancha. Y ahora nada más le voy a quitar los palitos a esto. Que hierva todo, que saque todos los juguitos, el sabor. Nos tenemos que esperar una hora. Alguien le va a tocar una manzana con palito. Mientras está el ponche haciéndose, vamos a hacer un chocolate abuelita. Es muy fácil. Van a necesitar leche, canela y una barrita de chocolate abuelita. O dos. Y obviamente como unas conchas o lo que sea que necesiten para hacer eso. A mí, yo soy una rara americana, méxico-americana. En este sentido, los americanos lo hacen así que son unos raros. Pero le ponen como chantillín y como malvaviscos y todo ese rollo. Y que a lo mejor le voy a poner eso, pero todavía no sabemos. Vamos a llenar el jarroncito de leche. En biscuits de obregón. Las hacen como, así te sirven la leche. Después de que hagan un desastre con tu leche, le van a poner un chocolate. Yo creo que le voy a poner dos. Y les voy a poner como esto de canela. Porque necesariamente, no sé, depende de su canela. Pero esta canela está súper, súper fuerte. Es del tipo de canela que te pica cuando le pones algo. Así que le voy a poner este jarroncito al lado de mi ponche. A que se caliente. La canela la voy a poner desde ahorita. Y luego ya el chocolate, cuando ya esté caliente la leche, lo voy a meter. Y le voy a dar vueltas con una cuchara de madera. Ya hirvió el agua. Normalmente, sale como espumita cuando ya está listo. Le voy a meter ya a buh. A darle vueltas hasta que se derrite. Ahora que ya se derritió el chocolate, vamos a cambiar de la cuchara. Esta cosa. Ah, buen molinillo. Básicamente, le das vueltas así. Para sacar burbujitas. Ya le di muchísimas vueltas. Ya tiene todas las burbujitas que queremos. Ahora lo voy a poner dentro de una tacita. Técnicamente tendría que llevar como algo para el calor. Pero como yo tengo un suéter, pero no les recomiendo que hagan esto. Yo por mientras. Esto podría ser su chocolate caliente fácil de hacer. Súper, súper normal, súper fácil, súper bien. Pero a mí no me gustan las cosas fáciles. Le vamos a poner un poquito de chantilly. Voy a poner una de estas cositas como si fuera un popote. Voy a poner aquí. Voy a agarrar malvaviscos o bombones. Vean, y eso es lo que tiene que pasar. O sea, tiene que caer todo por los lados. Como esto de aquí. Y ahora nada más le van a poner los bombones y ya está. Mientras esperamos este ponche. Ustedes díganme, cuéntenme anécdotas de cómo ustedes hacen su chocolate caliente. Qué le ponen, qué no le ponen. Si lo hacen con sus abuelitos, con su mamá, con su papá, con sus amigos, con sus primos, con sus tíos. Con quien sea, cuéntenmelo, cuéntenmelo. Porque todavía le falta como 30 minutos a mi ponche. Pues yo creo que ya está listo el ponche. Pero vamos a ver. Yo no quiero que se me meta la jamaica. Creo que voy a hacer como con mucho cuidado. Ok, y quiero un tecojocote para ver si me mintió mi mamá o no. Muchas gracias por ver este vlog. Espero que les haya gustado. Espero que hayan aprendido un poquito más de cómo hacer estas bebidas navideñas y para las fiestas. A ver si pueden sorprender a sus papás con estas cosas. No sé. Yo creo que son tradiciones que siempre deberíamos de mantener vivas. Y que nosotros los mexicanos deberíamos hacer. Y pues nosotros la nueva generación de mexicanos. Like en este video. Suban fotos y videos de sus ponches y de sus chocolates calientes. Taggeenme, soy arroangelaguilar en Instagram, en Twitter, en Facebook y en Youtube. Así que síganme en mis redes sociales. Taggeenme para que los pueda ver. Síganme en Twitter, por el amor de Dios. Tengo como 20 mil seguidores en Twitter. ¿Cómo es posible eso, fans? Síganme en Twitter para mi regalo de Navidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!